hola amigos buenos días el día de hoy les voy a preparar esta receta que se llama calabazas con carne de puerco andamos a buscar unas costillas de cerdo espero que las encontremos sino con pura pulpa de puerco pero salieron los chefes, hasta la chancla de mi chéfe así me pasó a mí esta vez en la colonia, no filmé ni nada y dos cucharadas de azúcar y va así, uno allá adentro y otro para que se quede aquí un hueco no tomaste la foto del azúcar y del aceite si, ya lo tomé ya lo tomé hola amigos que tal como están hola que tal buenos días amigos aquí estoy preparando unas costillas con calabazas, aquí ya tenemos previamente cocinadas estas calabazas que se cortaron en cuadritos con un poco de cebolla, sal y ajos y también les estoy preparando un arroz para acompañarlos aquí estamos, miren, ya empiezan a freírse estas costillas que en un momento le vamos a agregar la calabaza hoy te iban de comer, 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 hoy te ahorita nada más que este ok 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 ¡Gracias! 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 Hola amigos, ¿qué tal? Ya terminamos de cocinar. Miren, aquí quedó nuestro rico guiso de costillas con calabacitas. Así terminamos de preparar este rico guiso. Espero que les guste mucho. Se los preparé con muchísimo amor. Así que miren qué rico nos quedó. Bueno, vamos a probar este guisado. Espero que les guste. No olviden compartir y suscribirse y dar like a mi página de mi cocina tradicional en tu casa. Saludos amigos desde San Francisco de Campeche. Hasta luego. Adiós. Fue delicioso amigos. Adiós. 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 Adiós.